El arca de Noé Y dijo Dios a Noé, Fabrica un arca de madera, porque voy a mandar un diluvio que acabará con todos los seres vivos que hay sobre la tierra. Tú y tu familia se salvarán, y de todos los seres vivos, meterás en el arca dos de cada especie, macho y hembra, para que vivan después del diluvio. Así lo hizo Noé, conforme Dios le había ordenado. ¡Ay, qué hermosas son las historias de la Biblia! Perdón, ¿cómo dijo usted, mi querida vecina? ¿Qué? ¿Historia? ¿Eh, sí? Diga mejor, el cuento del arca de Noé. ¿Cómo que el cuento? El cuento, sí. Eso que usted está leyendo, es un cuento. Pero vecino, ¿cómo va a ser un cuento si está escrito en la Biblia? A ver, vecina, dígame, ¿usted tiene la cabeza para pensar o para ir a la peluquería? No me ofenda, vecino, no me ofenda. Que yo saque mi bachillerato con las mejores notas. Pues entonces piense, razone. ¿Qué? ¿Usted cree que en un barco de madera caben todos los animales del mundo? Bueno, apretándose un poquito. Por favor, vecina, por el amor de Dios, ¿usted sabe cuántas especies de animales hay? La verdad es que no tengo ni idea. Espera, ni yo tampoco. ¿Ve? Espere, déjeme consultar en internet. ¿Qué? ¿Qué va a consultar? A ver, especies animales. Espéreme un poquito. Ay, ¿qué? ¿Qué es eso? Ya, escuche. A ver. Se calcula que en el planeta Tierra viven actualmente nueve millones de especies diferentes de animales. Aves, reptiles, mamíferos, peces, insectos. ¿Oyó? Nada es imposible. Para Dios no. Pero para ese tal Noé, sí. ¿Cómo iba a alimentar a nueve millones de parejas de animales? Bueno, pero... Pero además, esos son los animales que viven ahora. Pero en esos tiempos de Noé, vivían otros. Y él los tenía que salvar a toditos, ¿no? ¿Y cuáles eran esos otros? A ver, los dinosaurios, por ejemplo. ¿Usted se imagina a Noé metiendo en el arca a dos tiranosaurios reyes? A dos gigantescos diplodóculos. A todos esos bichos grandísimos que aparecen en la película. ¿Usted vio el parque de Urásico? ¿Sí? En esa película. Ay, sí. Yo le confieso que está un poquito difícil. Y no hemos hablado de los animales peligrosos. ¿Y cuáles son los peligrosos? Imagínese al pájaro carpintero. Que le gusta hacer huecos en la madera. En la madera del barco también. O a la polilla, al comejen que se come la madera también. Sí. Y en esa época no existían los insecticidas. No. Ay, entonces, vecino, ¿usted qué me quiere decir con todo este discurso? Que lo que dice aquí en la Biblia es mentira. No es mentira. Es un cuento. Y los cuentos, las poesías, los mitos, no son mentira ni son verdad. Son cuentos, vecina. Ah, entonces. Si así es la cosa, voy a tener que leer la Biblia de otra manera. Muy bien dicho, vecinita. La Biblia no hay que tomarla al pie de la letra. Noé no existió. Ni el diluvio, ni el arca con los animales. Tampoco existió la torre de Babel, ni Adán, ni Eva. Ni Moisés cortando el mar rojo como si fuera una sandía. ¿Sí? Son relatos que tienen una moraleja. Una enseñanza. Ah. Pero que nunca existieron. Son cuentos. ¿Cierto o no? Y los cuentos, cuentos son. El primer día, se hizo la tierra. También los cielos, la luz y la tiniebla. Se hizo la noche, y se hizo el día. También los mares, y en el segundo día. Creció la hierba, sobre la tierra. Y este es el día, se hizo la luna y el sol. El cuarto día, los pececitos, los bichos, los pajaritos. El quinto, las lagartijas, los insectos. Y ese día, para acabar y solo ver. El sexto lo retocó, y el séptimo día fue que descansó. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.